La flota de vehículos híbridos tiene un doble propósito, renovar los automóviles que estaban destinados a esta labor y contribuir a la descontaminación de la ciudad. Los automóviles rinden en promedio 33 kilómetros por hora en modalidad eléctrica y sobre los 50 kilómetros se activa el funcionamiento con benzina. El alcalde de Temuco indicó que la adquisición sobre 17 millones de pesos por cada vehículo tiene por objetivo aumentar los patrullajes en la ciudad y colaborar con carabineros en la seguridad pública. Por lo mismo también se contrató a 18 personas para mantener turnos ininterrumpidos durante las 24 horas. Estos son seis vehículos Toyota de última generación que son híbridos, funcionan a combustible y eléctrico, lo que significa un rendimiento de más de 30 kilómetros por litro en la ciudad. Son una inversión de más de 100 millones de pesos más la contratación de un equipo grande de profesionales que van a conducir estas unidades durante las 24 horas del día. Así es que esperamos que tenga lo que queremos, un apoyo a carabineros, un apoyo a la Policía de Investigaciones para cuidar y proteger a las personas de bien de nuestra querida ciudad de Temuco. Los vehículos serán administrados por la Dirección de Seguridad Ciudadana y están habilitados con cámaras que graban los procedimientos.